¿Por qué es mi culpa? Os reclamo, milagro doloroso. Fue llamada el milagro. Blasphemous es un videojuego de estilo Metroidvania, ya sabéis mezcla de Metroid y Castlevania, que está desarrollado por un estudio español llamado The Game Kitchen y publicado por Team17. Lo podéis encontrar en todas las plataformas y lo curioso de este juego es un juego en el que el arte está basado en lo que es la cultura católica cristiana, todo ese arte religioso y toda la iconografía sevillana. Pesaroso corazón sea penitente. También tiene un poco de souls-like, no solo por la dificultad y por el mapeado laberíntico, sino porque también tiene menús con árboles de mejoras y también las famosas hogueras del Dark Souls aparecen aquí, pero de una manera más católica. Blasphemous muy pronto en mi canal. Blasphemous. 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 Gracias.